El general Augusto Pinochet sostuvo hoy que la reconciliación exige esfuerzos de las dos partes y que solo a Dios se puede pedir perdón. Muchos miraban el problema a los 20 años con mucha tranquilidad, porque no habían estado en el combate, ellos no saben lo que es combatir. Sentir que cae una persona al lado de uno, o que se queja, o sentir que la sangre salta por otros lados, o hay que sacar a un hombre que estaba, como viste, a caer en su oficial mayor, a un concripto que había caído debajo de un tanque, y arracharse con él, para hallárselo después al hombro, hasta el lugar de curación. Bueno, todas esas cosas, esa lucha, el sentir la impotencia a veces, porque no se puede reaccionar, eso produce una reacción interna al combatiente, se los hace muchas veces olvidarse de muchas cosas de humanidad, yo los comprendo, pero para comprenderlos tiene que haber luchado, si no han luchado no pueden comprender. Cuando hay injusticia en ese aspecto, cuando se habla de que fueron unos abusadores los militares, y si no hubiéramos actuado como actuamos, habíamos sido nosotros los que hubiéramos caído bajo las balas. Hoy en día todos queremos reconciliarnos, porque a los 20 años ya ha pasado el tiempo suficiente para ahorrar la herida. Muchas heridas se pueden borrar con el tiempo, aún la muerte se puede borrar, la muerte de los seres más queridos se borra con los años. Sin embargo, se sigue actuando, se sigue manejando. Yo hablo de la reconciliación, pero una reconciliación por las dos partes, pues. Pedir perdón es a Dios, no se pide perdón a los hombres, eso es. A Dios pido perdón, pero a ellos, que son tan pecadores o más pecadores, que yo no les voy a pedir perdón. Con salvas y descargas de fusilería.